A la bau, a la bim-bom-bau, dinamita, dinamita, ra 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 y empezamos con Música Maestro Música Carmen, que luego me regalaste, que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste Música Carmen, por eso no voy a ni darme reír, que ahora no te llevo dentro, Carmen, o el resto de mi techo A ti ya no estaré yo, Carmen, a ti ya no estaré yo, a ti ya no estaré yo Música 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 Muchas gracias Bueno y queremos preguntarles ¿Todos ustedes son de México? Wow, como yo amo ese país Tanto tiempo que estamos ahí nosotros Y pasamos tanto tiempo que yo Vamos a hacerle una recordación A este público lindo y querido que tenemos esta noche ¿Quieren bailar o quieren nos mirar? ¿Quieren bailar? ¡Mano a la pareja! ¡Saca a tu pareja y ponlo a gozar! Y es que está lo bueno Porque esto no se lo repite todos los días La dinamita, con esto me dice así Y si nos regalan un pomito de agua Se lo vamos a regalar A agradecer ¡Sí! ¡Sí! ¡Correna! ¡Toma tanto! ¡Y el tuyo! ¡Toma tanto! 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 No te metas con mi cuco, no te metas con mi cuco Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cuco Si me pongo pantalones y me voy a hacerlo detrás Nunca falte los bidones como tú y los demás Si quieres puedes mirar lo que a ti te dé la gana Pero si intentas tocar, te daré una cachetada No te metas con mi cuco, no te metas con mi cuco Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cuco No te metas más con mi cuco, porque te voy a dar una cachetada No te metas con mi cuco, no te metas con mi cuco No te metas con mi cuco, no te metas con mi cuco No te metas con mi cuco No te metas con mi cucu ya, ¿qué dices? Cálmate, cálmate, si tú no eres loca Me tome el jazón sin ti Ah, bueno No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Yo sé que tienes un mujer Así que déjame cucu Cucu, patata por el pantalón Cucu, y saltando por detrás Cucu, y me metes con mi corazón Cucu, y te quiero más y más y más Cucu, si me pongo pantalones Cucu, y me golpeo detrás Cucu, nunca falta los pirones Cucu, y me golpeo detrás Cucu, no me canto de mirar Cucu, y me quiero que te llenar Cucu, y me golpeo detrás Cucu, y me golpeo detrás Ay, qué alegría y qué sabor Un aplauso para ustedes mismos Regales sin aplausos Queremos saber Mientras que sacamos el otro tema musical bailable ¿De dónde nos visitan? ¿Dónde está la gente? ¿De dónde? ¿Centroamericanos? ¿Mexicanos? ¿Dónde está la gente de México? ¿Dónde está la gente de Sanctoamericana? ¿Honduras? ¿Dónde está la gente de Guatemala? ¿Honduras? ¡Uy! ¡Mayoría mexicana! ¡Salvador! ¡México! México, país maravilloso Que nos ha abierto las puertas Y nos sigue amando Gracias, señor, por México Y por todos y cada uno de ustedes ¡Gracias! 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 Aprendiamos que te he traído sobre la tierra Yo me intento, para que te invente la guerra Porque tiene pantalón, porque está tan fría Como una mire de alrededor Tu voz está tan blanca, que yo no sé qué hacer Acabando en esta charla de pecoras y de arrozora Mi lora, como un perro Estás mojado, ya no te quiero Mami, y te estaré esperando 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 Hola, mi nora, como un perro No te voy a dejar, no te voy a dejar de irme loco No te has mojado, ya no te quiero ¡Viva la fútula! ¡Un aplauso para todos esos bailadores! Que cada vez vemos más cabecitas que se van incorporando Y esto ya está caluroso, tengo calor Nos hacen falta cuatro botellitas más de agua Ya doimos tres, necesitamos cuatro más No te asumes si te vi con lo que fuiste Un invierno con mi pobre corazón Pero el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensé que te adorabas ciegamente Que a tus manos nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin que el beso de tu boca yo me dije Amor, queréis amores, amores míos que me hiciste Que no puedo confirmarme sin poderte contemplar Ya que para ser mala mi cariño tan sincero Lo que tú se dirás que no te nombra nunca más Amor de mis amores y de tránsito y quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que la gente sigue un hombre cambió mi suerte Se burla de mí, que nadie sepa mi sufrir Así es No hayas hombre si te digo lo que fuiste Un invierno con mi pobre corazón Pero el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensé que te adorabas ciegamente Que a tus manos nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me dije Amor de mis amores y de tránsito y quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que el amor te sigue un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir Moriré de amor sin que nadie sepa mi sufrir Amor de mis amores y de tránsito y quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que el amor te sigue un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir Dinamita Dinamita Una bulla Están contentos, sí o no Ustedes son una gente muy linda, de verdad que sí Gracias, gracias por este público tan maravilloso Que el señor nos ha regalado hoy ¿Qué? La piña madura, súbete a cogerla La piña madura, súbete a cogerla Para la piña madura, súbete a cogerla La piña madura, súbete a cogerla Con su movimiento, queda con Pejuana Con su movimiento, queda con Pejuana Con su movimiento, queda con Pejuana Con su movimiento Música La piña madura, súbete a cogerla 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 Venga ya! Abrelio Martínez Bócalo 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 La piña madura, súbete a cogerla La piña madura, súbete a cogerla Te guardo en peso, a la cienaguera 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 El agüita, el agüita, las cuatro agüitas La gente bonita de Sinaloa Cuatro botellitas más de agua para los músicos que están sudando la gota gorda La gente del T.F. Regados en todas partes Como siempre, gracias a Dios y a este hermoso país que nos abren las puertas a todo el mundo Gracias ¿Cómo es? No está rica también presente aquí Y esta es la cumbia de la boda Enseñale que la boda A mí sí acepto 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 A mí una vez en mi pueblo matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi feliz testimonio Que lo que digo no es ninguna mentirilla Del matrimonio nacieron nueve hijos Otro dolor Ollos salieron rubiecitos Yo lo vi A mí nadie me lo dijo El noveno resultó ser bien negrito El marido soportó por muchos años Pero a la larga en silencio Pero a la larga en silencio Eso ganó Y decidió Confesar a su mujer Y así lo hizo Y ahora ustedes van a ver Oye capullo A todos los quiero igual Oye capullo A todos los quiero igual Todos son angelitos Y los ciegos tienen alma Pero no hacemos el tegrito Oye Sin perder la calma Debe capullo Ese hijo mismo es de grito Claro Debe capullo Ese hijo mismo es de grito Por supuesto Que ella le contesto Y ella le contesto Oye sorullo El negrito es el único tuyo Oye sorullo El negrito es el único tuyo Yo no me quedo loco Ay que rica esta lumbia Pero que río Con el negrito es el único tuyo Y así lo hizo Y así lo hizo ¡Alevaría! Y así lo hizo Y así lo hizo Oye capullo A todos los quiero igual Oye, capullón A todos los quiero igual Todos son angelitos Y los que no tienen el alma Pero hablemos del regalito Dache, sin perder la calma Y me la cuyo Es mi homi Ya me dije que sí Y me la cuyo Es mi homi Y me la cuyo Y ella me contestó Y ella me contestó El que soy yo El negrito es el único a tuyo El que soy yo El negrito es el único a tuyo Y ella me contestó Y ahí la bomba explotó El matrimonio acabó Ella se fue con los ocho Y el congel negro cargó Ella se fue con los ocho Y el congel negro cargó Y mañana es el día de las madres Y queremos felicitar A todas esas mamás lindas Que se encuentran Esta noche aquí Y desearles ¡Muchas felicidades siempre!